Bueno, señoras y señores, aquí estamos tratando también de lanzar el estrellato al compa feroz, un tema muy sentido. Lo voy a cantar con... Lo voy a cantar en... Ya está. ¿Por qué estoy herido? Sí, se nota. ¿Quién en este mundo no ha llorado nunca por algún motivo? Salud por ese motivo, compa. ¿De qué me llora? ¿Cómo llora mi hijo? Miregui Perro. ¿Cuándo le han robado el hijo juguete que más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y me abrió el oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Ay, cabones Ay, 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 se oye perro, perro ¡Andale! ¡No puede callarse perucho! Salud parientito Feroz Ese es Bosco de la Sierra ¿Quién me la robó? Uff, se sobra No sabría decirlo Ese pinche pollito más grande Y antes de ese reyó ¿Pero cómo? Tú tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Dejenme llorar Dejen arrancar Mi mejor cariño Niñas No se salgan para allá afuera ¿Por qué? ¿Allá afuera? ¿Les pueden dar? Una pedrada También seguritas Poyito Openation ¡Demonios!